Si se digo Jara, ustedes lo están viendo en la doble pantalla. Qué partidazo en Córdoba. El Gordo Caruso que va y enganchó Caruso. No lo pueden frenar. Gran jugada. Le queda algo a Toranzo. Gol. Gol de Huracán, Toranzo, El Pato. Todo mérito del Gordo Caruso. Que no lo pueden parar y no lo van a chocar. Y Toranzo definió cruzada contra un arquero que dio rebote. Es Rodríguez. No pudo impedir que la pelota se meta en el medio del arco. Huracán 1, Independiente 0. Vuelven los fantasmas a Villaneda. Lo hizo El Pato Toranzo. Otra vez cierra mal defensivamente Independiente. Es cierto que aquí expone la pelota Vidal. Cae, pierde y sale rápido Huracán. Toranzo y Caruso son los que se juntan. Y Caruso se le empieza a llevar a Pura Gambete. Una vez que junta a Zárate y a Tula. Lo siente pasar por detrás a Toranzo. Seguramente un grito. O el reojo para dejarlo al Pato frente al arco. El Pato no es zurdo pero definió muy bien. Rosen Rodríguez y se mete como dice el bambino en el relato. Huracán esperaba esto. Una chance de contra. Aprovechar un espacio vacío. Aprovechar un error para ponerse en ventaja.